de la UMS a través de su presidente, la universitaria Karen Alizón Peñacoque y su vicepresidente, el universitario Bernardo Edgar López González. Muy agradecidos por esta invitación y pues con todo gusto vamos a dar inicio a esta presentación. De esta manera vamos a poder desarrollar el tema. Muy bien, ¿es visible para todos mi presentación? Sí, doctor, ya lo puede poner en presentación. Muy bien, muy bien, pues vamos a iniciar esto en función de que he pensado diseñar un tema que pueda ser no solamente útil, práctico, sino también que ustedes como elementos de salud puedan replicar en función de su entorno y puedan tener la posibilidad de orientar a las personas que como población toda estamos enfrentando esta difícil situación de salud. Entonces, al enfrentar la pandemia podemos señalar que esta es una exigencia única y vamos aprendiendo de ella en todos los ámbitos porque prácticamente en todas las situaciones sociales se ha ido implicando este tipo de experiencias, de las partes de salud hasta las partes económicas, sociales, en fin. Entonces, al enfrentar la pandemia se han estado planteando elementos que han ido incrementando el estrés por muchas situaciones, por muchas áreas. Por ejemplo, por el desconocimiento importante de varias características de la acción viral que se ha ido presentando sobre todo al inicio de la pandemia, luego la presencia de mucha dinámica de información, prácticamente cada semana teníamos que enfrentar nuevas situaciones que se planteaban y todo esto obviamente significaba una sobrecarga emocional permanente e intensa en todos los sistemas de salud. Para hacer una intervención que es algo que he deseado que podamos realizar, esta debe ser esencialmente pragmática. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfrentando una situación que está siendo una manifestación a nivel social, entonces no estamos hablando de pacientes, estamos hablando de personas que están afectadas en una situación extrema que se está viviendo. Por lo tanto, estas personas no tienen síntomas, sino son manifestaciones buscando encontrar un nuevo equilibrio frente a esta experiencia. Por lo tanto, las respuestas deben ser claras y las acciones deben ser objetivas para poder lidiar, para poder proteger nuestra salud mental y tener estrategias para lidiar con las situaciones psicológicas y psiquiátricas que implica en el brotar esta pandemia. Los niveles de afectación, obviamente, hemos visto que puede ser a nivel individual, a nivel familiar, a nivel institucional y a nivel de toda la comunidad. Todas las áreas están implicadas porque es una experiencia que nos rebasa a todos como individuos o como sujetos. Entonces, fundamentalmente tendríamos simplemente que se pasaran algunas cosas que ya conocen ustedes, que es la situación del estrés. ¿Pero qué es el estrés? ¿Cómo podríamos definir el estrés? Entonces, para el cuerpo, el estrés es sinónimo de cambio. Todo aquello que cambia nuestra rutina en la cotidianidad significa estrés. Entonces, imagínense cómo ha sido el nivel de estrés que hemos tenido que manejar cuando cada día ha sido diferente y hemos tenido que aprender a vivir de una manera también diferente. Entonces, este estrés son cambios en la rutina cotidiana, son cambios en la salud del cuerpo y también pueden ser cambios imaginarios, preocupaciones. Nosotros somos el único ser que puede tener la capacidad de crear escenarios en el futuro, crearnos situaciones que no están en este momento, pero que podrían estar. Y es una característica muy humana. Y este es un contexto que nos puede llevar también a un estrés imaginario. ¿Qué pasará mañana? ¿Cuántos meses más estaremos en esto? ¿Cómo podré lidiar con mi necesidad de querer salir, de querer nuevamente compartir con los seres queridos? Entonces, esos escenarios que están presentes en nuestra condición humana. ¿Sí? La situación del estrés no es solamente una situación psíquica, sino también tiene un correlato neurobiológico. De tal manera que frente al estrés hay unas respuestas de los neurotransmisores y a través de locos cerrulos donde se va a disparar una mayor cantidad de los sistemas neuroanélicos del cerebro y las catecolaminas entonces van a estar en un nivel más incrementado. También los sistemas serotoninérgicos son unas respuestas al estrés. Entonces, también se observa un aumento de la transmisión dopaminérgica y están implicados el factor liberador de corticotropina, la corticotropina y el cortisol, el glutamato y el GAP. Estas son las respuestas neurotransmisoras y también de una hormona que son básicamente las respuestas frente a este estrés que estamos viviendo. ¿Sí? Dentro de los neurotransmisores, los que más se han estudiado y los que más están pendientes son estos tres más la hormona del estrés, que es el cortisol. La serotonina, este neurotransmisor, tiene que ver con la regulación del sueño y tratar de mantener un ánimo adecuado. Cuando hay una situación de desequilibrio, entonces empezamos a tener lo que es muy frecuente en todas las personas que están estresadas por esta experiencia, es el insomnio. Tienen dificultades para dormir en la primera queja o hay sentimientos de tristeza. Como yo digo, un desasosiego, un malestar. Pensábamos que estuvo a durar tres meses y de repente estamos ya llegando a los seis meses o más y estamos viviendo todavía esta experiencia. La noradrenalina, este neurotransmisor de la catecolamina, que proporciona energía, nos da emoción. Pues esto, cuando empieza a desequilibrarse, tenemos una sensación de cansancio, de energía y de fatiga. La dopamina, ya conocen la dopamina, disminuye el dolor y proporciona placer. Está implicado en un setito de placer y a veces en las conductas adictivas. La dopamina, cuando empieza a tener su desequilibrio, empezamos a presentar una pérdida de reacción placentera a las cosas, lo que llamamos anedonia. Nada nos llama la atención, ya nada nos hace sentir bien y tenemos la presencia de dolores bajos. Y el cortisol, la hormona del estrés, ven que estimula el catabolismo del oncógeno, le distribuye el flujo sanguíneo, aumenta la frecuencia cardíaca y está destinado a una respuesta rápida y automática, automática, para poder ya sea escapar o enfrentar o luchar en una condición dada. Entonces, todos estos sistemas están implicados en la situación del estrés. ¿Cuáles son las lecciones esperables frente al seguimiento del COVID-19? Obviamente, lo que hemos mencionado, que aumenta el estrés. Hay un estado de hiperalerta, que les voy a explicar cómo se da. Una situación de visitabilidad, cambios del humor, lo más frecuente y dificultades para dormir y un aumento de la atención involuntaria con inquietud. Pues tenemos dos tipos de atención. La que estamos haciendo nosotros en este momento es la atención voluntaria. Estamos focalizando y la atención involuntaria lo cura a nuestro alrededor. Entonces, empieza a aumentar la atención periférica o involuntaria. Eso va a tener cierto correlato también con ciertas situaciones clínicas. Siguiendo con estas lecciones esperables, las personas pueden entrar en negación. Y curiosamente, a estas alturas de la situación, todavía hay personas que están manejándose en negación. Se conoce la amenaza, pero se minimiza, ¿no? Pueden decir, hay un error en la apreciación, los medios exageran, no es cierto. Todo esto ya pasó en peligro o a mí no me va a pasar. Estas son situaciones que, inadecuadas, que pueden llevar a errores conductuales. Bajar la guardia, bajar la guardia. Y esto es un gran tesoro. Eso se va a manifestar conductualmente en salidas innecesarias, en salir varias veces a la calle cuando no es necesario hacerlo de esta manera. Luego, también empezar a no cumplir las normas de cuidado personal que tanto estamos solicitando, estamos pidiendo a la población que tenga. Entonces, no debemos bajar la guardia y estas conductas son problemáticas que se pueden dar en un grupo de personas, ¿sí? Otra de las lecciones esperables frente al estrés, pues es el miedo incrementado, ¿no? Por síntomas del COVID o por proximidad de casos sospechosos. Y cuando la curva estaba alta, realmente esto era muy problemático y todas las personas estaban con mucho miedo. Había un registro hiperestésico de toda molestia. La persona tenía algunas situaciones en el pecho, sentía una opresión en el pecho, la ansiedad, el malestar. Ya pensaba que podía tener alguna situación, alguna enfermedad y que un dolor de cabeza, algo me está pasando. En fin, entonces, era una forma exagerada de observar los propios síntomas. Y también la interpretación de síntomas corporales como indudables señales del COVID. Una pequeña casasfera ya estaban queriendo hacerse un estudio sobre la marcha porque temían que pudiera haber este problema. También este miedo incrementado se manifestaba en demandas de inmediatez en cuanto a definiciones y que han provocado una sobrecarga en el sistema de salud. Por ejemplo, demandas diagnósticas, reclamar exámenes en momentos inadecuados o en situaciones en las cuales no estaba indicado. O situaciones terapéuticas, ¿no? Estas demandas terapéuticas cuando las personas empezaban a automedicarse, usaban sustancias que no tenían ningún respaldo científico y de esta manera lo único que hacían era problematizarse y poner más en riesgo su salud. Entonces, era una manifestación del miedo que estábamos viviendo. Otra de las situaciones que se podía manifestar era la tristeza, la pena, la ansiedad, el dolor emocional que coloquialmente se hablaba. Y esta es una reacción emocional normal ante la frustración de los deseos y las pérdidas. Y estas pérdidas en esos escenarios que nosotros creamos como seres humanos, situaciones que no tienen una base en este presente, pero que están hacia adelante. Situaciones que no se han concretado, que podían ser inexorables desde los momentos, como por ejemplo, un temor a perder la vida a lo de un ser querido, perder la salud o la integridad corporal. En muchos de los sectores de la población, el miedo a perder el trabajo o los recursos para el sustento. Y también, lo que casi todos estamos viviendo es perder el contacto directo con nuestros seres queridos. No los podemos abrazar, no podemos estar al lado de ellos y solamente a través de los medios de esa naturaleza podríamos contactar. ¿Sí? Tres errores cognitivos son frecuentes en las personas desde un punto de vista psicológico y psiquiátrico que se presentan y que son errores. Por ejemplo, decir nada me va a pasar. Este tipo de pensamiento puede calmar la ansiedad, pero nos lleva a conductas de riesgo, porque es una forma de minimizar las cosas. Otras personas podrían pensar de esta manera, esto es catastrófico, no lo van a poder controlar, esto va a ser difícil y todo eso. Entonces, esto está demostrando desesperanza y esto dificulta que nuestra conducta se mantenga estable porque vamos a tener experiencias de tristeza, vamos a tener experiencias de cierta inestabilidad emocional. O también, la situación que muchos he visto en el sistema de salud y se ve, debo hacer cosas, debo ganar tiempo. Esa es la ansiedad que nos afecta y es una sensación de que algo se está perdiendo y utilizamos la actividad constante para trabajar, para hacer las cosas hasta agotarlo. En el sistema de salud, en los médicos, nosotros quienes estamos lidiando con esta situación, tenemos una disociación emocional que también llamamos visión operativa y esto ocurre y se manifiesta de la siguiente manera. Nosotros, en el área de salud, tenemos una característica de poder tener la posibilidad de hacer una disociación emocional. La vida es vista como un catalejo. Este catalejo tiene dos partes. Una parte es la parte cognitiva y la parte emocional. Así vemos la vida, así vemos nuestra experiencia. Cualquier cosa que nosotros observamos va acompañada al conocer de una excepción emocional. De esta manera, entonces, este catalejo está bien. Para poder ejercer nuestra actividad profesional, tenemos nosotros que someternos a un entrenamiento donde este catalejo se va separando y de repente tenemos la parte cognitiva funcionando y la parte emocional lo hemos separado. Solo así podríamos nosotros enfrentar estas serias experiencias de dolor y sufrimiento. Solo así podríamos hacer la intervención adecuada, la cirugía oportuna, la maniobra médica, el comentario terapéutico adecuado, siempre que hayamos podido separar esto y tengamos un total control cognitivo sobre la experiencia. Entonces, los médicos y ustedes también en esta formación van poco a poco haciendo esto de tal manera que tienen la posibilidad cognitiva de enfrentar la experiencia de su actividad profesional. Entonces, producto del entrenamiento. Esto nos ayuda a manejar nuestras propias emociones. ¿Sí? Porque básicamente hemos logrado separar lo emocional de lo cognitivo. ¿Sí? Esto no se puede hacer cuando estamos muy, muy cerca de otra persona como los seres queridos. Cuando vemos algún problema en los seres queridos, este catalejo que normalmente lo separamos para lidiar con nuestra actividad de vida, no lo podemos hacer con nuestros familiares. Indudablemente, lo cognitivo y lo emocional están unidos. Por ese motivo es muy complicado hacer las cosas con nuestros familiares. Eso no es significado. Al tener esta separación emocional, no significa que el miedo, la angustia, la ansiedad no exista. Lo que pasa es que están presentes, pero como desconectados del momento de la intervención. Y así podemos trabajar. Pero esto no puede ser permanente, no puede durar mucho tiempo. Está en las situaciones en que debemos actuar de esta manera. ¿Sí? Por la situación de la temor, la frustración, las dificultades, también ocurre que se incremente el estado de hiperalerte. La atención activa disminuye y la atención pasiva se incrementa. Entonces, aquí podemos señalar que hay dos tipos de atención. La conciencia, esta capacidad de conocer, de darse cuenta, de percatarse de esta emergencia del cerebro que todavía no sabemos qué es. Libros y libros escritos de conciencia. Bueno, la conciencia para funcionar necesita de la atención, de la orientación, la memoria, en fin. La atención, entonces, tiene dos formas. Decía una activa o voluntaria y una pasiva o involuntaria. La atención, podemos decir que la experiencia del conocimiento y la experiencia del ser humano es como ver un vasto cielo estrellado. Todo ese cielo estrellado es la atención involuntaria. Todo ese cielo estrellado. Y la atención voluntaria es como un faro. Un faro que ilumina la noche y que va, haciendo una focalización de lo que queremos ver o lo que estamos observando. Entonces, esta experiencia que normalmente hay a través de la disociación y de la hiperalerta, este faro como que empieza a disminuir y empieza a aumentar entonces la atención pasiva. Entonces, esto incrementa y estamos en una situación de hiperalerta, observando las cosas del sucededor. Por lo tanto, nuestra concentración disminuye. Y si nuestra concentración disminuye, podemos entrar en situaciones de algún tipo de fallas o errores que no podemos tener. Porque es una de las actividades más importantes y más complicadas. Nada más difícil y nada más complicado del arte de atender a otro ser humano. Entonces, esto es lo que ocurre en los sistemas psicológicos en función de las respuestas de las personas. Entonces, para poder ir mandando esta plática y obteniendo ciertas cosas, vamos a enfocar esto con recomendaciones en general. ¿Qué se puede hacer en la población general? ¿Qué pueden hacer para lidiar con esta pandemia? También, ¿cómo intervenir ya con cierto tipo de directrices? ¿Y cuándo detectar a una persona afectada que se quiera apoyo especializado? Entonces, esos tres niveles los vamos a ir hablando y vamos a entrar de un nivel general a un nivel más específico y luego una situación ya de especialidad. ¿Cuáles son las recomendaciones? Mantener las rutinas. Si hemos dicho que todo lo que es cambio en el cuerpo, el sinónimo de ustedes es cambio, es cambio, es cambio. Entonces, para lidiar con estos cambios y esta búsqueda de un nuevo equilibrio, porque el ser humano desde una célula ya tiene la necesidad de tener un equilibrio, una homeostasis, de buscar esa forma en la cual debe controlar su medio interno, su medio externo. Pero es igual, el ser humano necesita, ante los cambios permanentes, encontrar un nuevo equilibrio. La homeostasis que tenemos en nuestras relaciones, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro sueño, nuestras emociones, puede querer quebrarse y de esta manera necesitamos un nuevo nivel de equilibrio. En ese contexto, entonces, mantener rutinas es importante. Es fundamental mantener rutinas de sueño y de alimentación. Nosotros podemos tener una mala noche. Dormimos siempre a las once y media, despertamos a las seis y media de la mañana, siete, y tenemos una rutina. Si por alguna situación de preocupaciones, de estrés, tenemos dificultades para conciliar el sueño y dormimos una y media, dos de la mañana en el fe de los casos, tenemos que despertar a la misma hora que despertamos todos los días. No es que nos vamos a quedar en cama hasta las nueve de la mañana, nueve y media, tratando de recuperar el sueño que se ha perdido o no. El sueño no se recupera de esa mañana, porque son sismos circadianos. Son sismos circadianos que tienen que hacer que el cerebro de una misma manera diferente cuando dormimos. Y al ser un sismo circadiano significa que una vez que ha pasado el proceso de dormir y el despertar, el quedarnos en cama, lo único que va a hacer es ir quitándole el sueño a la noche que va a venir. Si una persona duerme tarde, debe despertarse temprano, ¿para qué? Para que la siguiente noche se organice. Muchos pacientes tienen una noche en que no duerme, el ambiente de insomnio ya me están llamando. No he podido dormir, doctor, ¿qué puedo tomar? ¿Qué puedo hacer? No, simplemente hay que volver a las rutinas, hay que volver a las rutinas. Yo doy el ejemplo y digo, hoy día voy a almorzar el doble para que mañana no almuerce. No es así. Cada noche tiene su ritmo circadianos, sus fans de sueño, amor y no amor. Todo este proceso tiene que hacer. Por lo tanto, rutina para dormir, rutina para despertar. Hay problemas para dormir, no se preocupen. La siguiente noche van a entrar, van a entrar en patrocinación. Van a volver a su ritmo, pero mantenemos los horarios. Es muy importante. La alimentación también es muy importante. No saltarse los alimentos y hacer el desalinar como un rey, almorzar como un pinso y desanar como un mundito. Es muy importante esto porque el cerebro necesita mucha glucosa. Para poder manejar los trillones de mensajes que hay en las 100.000 millones de neurones que tenemos, hay una necesidad de energía pero terrible que nuestro cerebro necesita. Miren, para darles un ejemplo, el gorila en todo su peso corporal y su alimentación solo utiliza comparativamente el 5% de lo que ingiere en función de la glucosa para el cerebro. En cambio, nosotros, los seres humanos, en relación a nuestro peso corporal, nuestra ingesta, el 25% de lo que consumimos va a ser consumido por el cerebro. Entonces, cuando una persona se salta el almuerzo, por ejemplo, cuando tiene la rutina de almuerzo, o cuando tiene la rutina de la alimentación, a veces con el área de continuo podemos estar hasta las 2, pero no saltamos esto, empezamos a entrar en estrés porque el cerebro ya necesita la glucosa que la rutina de la mente se está manejando. Entonces, la alimentación es muy importante. Otra cosa es evitar la sobreexposición a noticias que hacen que nosotros estemos un poco más preocupados en una situación de más ansiedad por esto. Ahora, aunque no vayamos a salir quienes estamos trabajando en línea, por ejemplo, uno debe cambiarse la ropa y debe organizar el día. No es bueno quedarse en pijama, estar así, no, uno tiene que estarse en la duchada, cambiarse la ropa y de esa manera poder lidiar con la cotidianidad. ¿Sí? Hay que tratar de acceder a la naturaleza de la luz solar. No es necesario que ustedes vean personas que están pues en casa sin salir y todo eso por la edad, con enfermedad o alguna cosa. Es necesario entonces que tenga contacto con la luz solar o la habitación donde usted tenga la actividad de que llegue la luz solar para que pueda hacer el ciclo del sueño con la serotonina, la melatonina, para que esto entonces pueda hacer su ciclo circadiano con el sueño. Hay que alimentarse bien y mantenerse hidratado, que es muy importante. Y otra cosa fundamental, mantener las redes sociales de contención, contactarse con los familiares, con los amigos, los grupos diversos que tenemos, chatear y mantenernos en contacto, es fundamental y por eso me parece muy importante que se hagan este tipo de actividades donde podemos compartir y contactarnos con nuestros estimados alumnos y podamos tener ejercicio de este tipo de contacto. Así es. También es muy importante limitar los grupos de chats que difunden noticias falsas. Esto es algo que se ha visto en algunos momentos y ha llevado a una exacerbación del estrés porque tenemos y desarrollamos pensamientos negativos o catastróficos y estos grupos de chats hay que eliminarlos. Cuando tengamos alguna noticia, inmediatamente busquen las fuentes, no se queden con la información que ha venido a hablar, busquen la fuente, vean los periódicos, vean fuentes que son confiables para recién revisar la información y no querer a qué cumplir. Y otra cosa también, cuando se sirva una noticia que les preocupa mucho, revisen antes de enviar, revisen que sea adecuada y todo eso a veces enviamos noticias inadecuadas de otros momentos y te víctimas en esto, crear pensamientos catastróficos. Muy importante ser considerado con nosotros mismos y con nuestros estados emocionales. Ser tolerantes. Ser tolerantes porque todos estamos angustiados, preocupados o, como yo digo ahora, agotados. Agotados emocionalmente con una sensación de desasociado. Entonces yo debo ser tolerante conmigo mismo, debo aceptar esta situación que tengo, pero también tengo que ser tolerante con el otro. También aceptarlo en función de que también está cansado, también está un poco excitado, también está con esta sensación incómoda. ¿Sí? Hay que desarrollar conductas flexibles y adaptativas. Si las personas, por ejemplo, están con el problema del COVID y tienen que estar en cuarentena y todo esto, hay que desarrollar conductas flexibles y adaptativas, como proponerse a aprender algo, tutoriales, dar algún tipo de actividad, que puedan hacer alguna situación, mantenerse ocupados, para no desarrollar más ansiedad. Si hay hijos menores en la casa, es muy importante conversar con ellos, son un lenguaje adecuado. Los niños nos observan y leen nuestros ojos. Nosotros somos las personas más importantes para nuestros hijos, para los pequeños, en este caso para los sobrinos que pueden estar y todo eso. Los padres son las figuras más importantes y si un padre está angustiado, está estresado, el niño mirando el otro le hace picada. Se da cuenta, están diseñados los niños para interpretar la fase, el rostro y los estados emocionales. Entonces, si uno está muy angustiado y todo eso, el niño también va a estar angustiado. Y de esa manera, entonces, tenemos que manejar nuestro estado emocional en una situación de equilibrio y también responder las preguntas que nos pueden hacer acorde a sus interrogantes, acorde a su nivel de desarrollo, porque los niños van desarrollando el pensamiento en base a fantasías. Y está bien la fantasía lúdica, que es la primera que va a ir después del pensamiento mágico. Y de esa manera se le hizo un lugar en las otras fantasías, de ser creativas, de temores, afectativas, creativas y todo esto. Bueno, entonces hay que hablar con los niños y ellos van a ser manejados de acuerdo a su nivel de preguntas de que nos pueden hacer, pero honestamente y con tranquilidad. Una vez que estas recomendaciones las hemos desarrollado y las hemos conversado, entonces ya podemos pensar en intervenciones. ¿Cómo intervenir en nuestro entorno? ¿Cómo intervenir con las personas que requieren una orientación de parte mía? Y ustedes pueden agarrar y pueden manejar estas situaciones para lograr disminuir la ansiedad, el estrés o otros síntomas que podrían manejarse. Porque todas estas reacciones, hemos dicho, son normales y deben ser transitorias. Pues sí, están siendo adaptativas y de acuerdo al evento que estamos viviendo. Pero si estas reacciones normales que tienen las personas se van ahondando y continúan a lo largo del tiempo, se pueden tornar en potenciales síntomas clínicos. Entonces, para evitar llegar a un proceso donde ya se crea una psicopatología, tenemos que intervenir. ¿Cómo podemos intervenir con esto? Primero, la información. La información es clave, las personas tienen que saber el encuadre de todo esto y la información, el conocimiento es el verdadero poder de las poblaciones. Entonces, la información es fundamental y tener esta información y explicar a las personas lo que está ocurriendo. Hay que clarificar lo que está pasando en función de lo que uno siente y por qué siente esto y utilizar técnicas claras, sencillas y prácticas para bajar ese estrés, para disminuir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, tratar de utilizar ejercicios de desalajación. Hay unos ejercicios de desalajación de Jacob Chong, que son muy utilizados, son muy prácticos, que consiste en que la persona puede sentarse, puede acostarse, respirar profundamente unos minutos y luego empezar a tensar, por ejemplo, la extremidad, empezar a tensar el puño, el antebrazo, el brazo, pensarlo mientras sientes la tensión y luego va soltando el brazo, el antebrazo, la mano. Y es consciente de la tensión y la relajación. Luego puede hacer con el otro brazo, puede tensionar el otro brazo por unos segundos mientras respira, es consciente de la tensión y de repente poco a poco va soltando el antebrazo, el brazo o la mano. Y entonces hay personas que viven tensionadas, viven en un estadio, una actitud donde hay una contracción constante en la parte superior de los hombros, en la nuca y las famosas cefaleas tensionales y están así viviendo, sin darse cuenta que están todo constatados. Entonces este ejercicio ayuda a que la persona vaya, todo el cuerpo vaya tomando contracciones y desalajaciones. Por ejemplo, en el abdomen uno puede hacer la tensión como si fueras recibir un golpe en el abdomen, hacer esa contracción por unos segundos y luego relajar completamente las tenidades, el yoga y todo eso. Hay unas técnicas en YouTube donde uno puede ver la relajación de Jacobson igual que la siguiente que es la relajación del mindfulness. El mindfulness como una cociente de pensamiento que trata de ubicarse en el presente, que trata de tener la posibilidad de que nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo. En ese contexto, aprendemos a vivir el momento del presente, ser conscientes del presente, del momento. Y de esta manera, hay ejercicios de desalajación que tratan de focalizar en el presente sobre alguna extremidad, sobre la mano, por ejemplo, focalizarse en la mano y tener una posibilidad de concentrarse en la mano dejando a lado otros aspectos. Ese también es muy interesante el ejercicio. El ejercicio de respiración e imaginación es un ejercicio técnico que yo lo manejo bastante y que me ha ayudado mucho a utilizar esta técnica para bajar la ansiedad, el estrés en personas que por algún motivo no pueden usar ningún psicofármacos o cuando los psicofármacos no están indicados, porque no es necesario para cualquier persona que esté con estudiante y se dar el medicamento, sino hay que ver la forma en la cual podemos lidiar. Este ejercicio es muy importante, no lo van a hacer ustedes mientras yo hablo. Puede alguna persona caer en un estado de hipnosis, podría ser. Entonces, simplemente yo lo voy a hacer y ustedes después lo van a hacer cuando estén en su posibilidad de desrealizar. Este ejercicio es muy interesante, es muy potente, yo diría. Consiste en que la persona se recuesta o está sentado, que le se cortase mejor, se dar los ojos a inspirar. Cuando empiece a inspirar, ver el número uno, de la forma, el tamaño, el color que uno desea. Y cuando empiece a exhalar, ver hondamente la palabra relax. La clave es imaginarnos tanto el número como la palabra. Entonces, con el número uno inspiramos y con la palabra relax exhalamos. Luego, con el número dos, la palabra relax el tres, la palabra relax el día digamos, hasta el diez y vamos bajando. Esto se puede hacer en la mañana, al despertar a mediodía, antes de dormir o cuando uno se sienta un poco tenso, hacer este ejercicio de relajación y deslocalización. Es muy bueno y puede ayudarnos a bajar el nivel de estrés. También es muy importante tener intervalos en el trabajo para bajar el estrés sobre todo en el área de salud. Y también tenemos que darse un tiempo para comer, para darse un baño, para descansar, o no más tiempo para esto, para poder ir bajando esta tensión que hacemos en el trabajo. Si se puede hacer una caminata, ejercicios suaves, bicicleta, si está indicado ya y podemos cumplir nuevas normas vigentes, poder desplazarnos. Muy importante, estamos viviendo con un mayor concreto en contacto con nuestros familiares, con las familias nucleares y por lo tanto tenemos que respetar las diferencias con la familia. Mejorar la comunicación, saber escuchar. Y esto es fundamental porque nosotros podemos tener dos formas de actuar de manera automática. Cuando tenemos una experiencia que nos pone un poquito molestos o tensos, esa información la estamos sintiendo a través de nuestro sistema visceral, de todo nuestro sistema sensorial. Todo eso va llegando y de repente hay una forma rápida de información hacia la mídala y de respuesta. Y una vía corta que llamamos, y una vía larga que va hacia la corteza. Nosotros antes utilizamos esta vía metalina, pero dentro del sistema límito, de una forma rutinaria para poder sobrevivir a los predadores. Estábamos caminando, decoyendo vallas, comidas, frutos que habían caído de los árboles y de repente escuchábamos que se partía una rama. Sentíamos el crujir o el crepitar de una rama y en ese momento trepábamos a los árboles. Y de repente el tigre caía en el vacío. Es decir, era fundamental la respuesta migraria para poder sobrevivir. Ahora también tenemos esa respuesta, pero esa respuesta no es adecuada porque estamos teniendo que confrontar la vida de otra manera. Actualmente esa respuesta migraria puede servir. Si no está por usar la calle y escucha exigiar de unas llantas, entonces estás exigiendo de una llanta, pues está frenando, entonces inmediatamente uno salta y llega a otro paso. Ni siquiera ha pensado, bueno, no sucede, ¿qué sonido debe ser? Y ya está. Uno ya fue, no. Bueno, entonces el sistema migraria, la respuesta migraria sirve para esto. Pero no es conveniente para nuestras relaciones familiares, no es conveniente para nuestras relaciones de trabajo, no es conveniente para una relación civilizada. Por lo tanto, cuando uno tiene la impresión de que sea algo que le ha molestado, le han dicho algo que se ha molestado, y en vez de hablar con esa respuesta básica, migraria tiene que decir, ¿qué me has querido decir? ¿Me puedes volver a explicar esto? ¿Qué es lo que significa? En el momento en que nosotros hacemos esa maniobra, estamos dando tiempo a nuestro sistema cerebral para que esa información y esa respuesta no se haga migraria, se vaya hacia la corteza, porque está en la corteza la capacidad auditiva, en la corteza temporal, y de esa manera entonces nosotros empezamos a integrar corticalmente las respuestas. Y eso nos da tiempo para que actuemos adecuadamente, y no actuamos visceralmente, no actuamos con las tripas, y actuamos, sino con la cabeza. Y de esta manera podemos tener esta posibilidad de actuar. Muchas veces nuestro hijo o un familiar dice una cosa que nos gusta, les respondemos y después abrigamos las cosas, no era tanto así, pero ya se ha provocado una situación incómoda, no, no, mejor explícame, o en el trabajo, o en la relación con los compañeros, ¿qué me has querido decir? Explícame para que no tengamos ese tipo de reacción. También tener cuidado con la forma en la cual nosotros agarramos y enviamos los mensajes y todo eso. Yo he encontrado una forma en la cual, si veo alguna comunicación y todo eso, yo voy a responder algo, le puedo quitar el internet, y después ya puedo escribir, y me da tiempo para no equivocar ni mandar por un error o algo, revisar lo que he dicho, y el hecho de apagar y volver a encender ya es un proceso cognitivo por excelencia. Está la planificación, la ejecución y todo eso en el proceso cognitivo, y de esta manera entonces, uno puede controlar mucho mejor el tipo de comunicación. Entonces, aquí es muy importante eso, mejorar la comunicación, saber escuchar, y de esta manera establecer mejores relaciones con nuestros seres queridos. ¿Sí? Debemos compartir la información de manera clara, constructiva y alentadora. Es muy importante tratar de mantener esta forma positiva de comunicación y de información. Es básico para que podamos tener elementos, para que nos sintamos mejor entre nosotros. Otra cosa muy importante, la competencia profesional, la especialidad y la fortaleza, no son incompatibles con sentir angustia, miedo, culpa. Es decir, todos nosotros podemos tener el tipo de experiencias y no tenemos por qué negar, porque nos va a pasar la factura. Después vamos a dar gastritis, vamos a dar hipertensión arterial, y lo que es peor, nos va a dar un infarto en el futuro. Entonces, tenemos que pensar que tenemos emociones y que se conocemos. Muy importante, no consumir alcohol, no consumir benzodiazepinas tranquilizantes si no están indicadas, y es algo que tiene que evaluar el especialista. Si las situaciones son incómodas, nos sentimos mal, hay que comunicarse con los especialistas del área, llamarnos para que podamos manejar esto, los psicólogos clínicos, conficiadas y todo esto. Muy importante es apoyarnos en nuestras redes de sostén, como son la familia, llamar a la familia y todo eso, también pedir apoyo, pero también dar. Nosotros estamos en la condición, gracias a Dios, también de dar apoyo, y eso es muy importante. Ustedes también pueden brindar ese apoyo, pueden brindar esa orientación, pueden brindar este sistema de psicoeducación para poder lidiar con este problema. ¿Sí? Ahora bien, hemos hablado de estas recomendaciones, de estas intervenciones, pero de repente, sospechamos que algo no está bien. Entonces, vamos a responder a esta pregunta, ¿cuándo la persona afectada requiere apoyo especializado? ¿En qué momento tenemos que percatarnos de que estas situaciones, ya sea por la intensidad, lo que se ha vivido, o también por ciertas características de cada persona, podemos tener la posibilidad de entrar en un terreno de síndromes psicológicos y psiquiátricos? Cuando el estrés continuo no permite realizar las actividades habituales, ya estamos empezando a no funcionar adecuadamente, no podemos concentrarnos cuando estamos estudiando, queremos y no podemos hacer eso, cuando el problema fundamental es el hecho de que ya mi rendimiento no es el mismo, entonces, en ese momento, tenemos que pensar que probablemente que ya se requiere un tipo de alcohol especializado. Cuando se detecta el uso de alcohol, evidentemente el alcohol es un depresor, desde la primera gota, no es un estimulante. Me dirán, no, pero aquí en principio no tengo una copia, se siente más estimulado para esto, para lo otro, no. El alcohol es un depresor. Y de primer, la parte primero, la corteza, la parte más amplia, el área de la frontal, donde están los mecanismos de defensa, donde está esa forma en la cual yo me comporto adecuadamente, equilibrio en mis comentarios, evito contar un cuento que me parece un poco subido de tono porque no es adecuado, así funciona. Pero cuando uno consume alcohol, se deprime la corteza y los mecanismos de defensa se relajan. Entonces, ¿qué pasa? Uno se desinhibe, se desinhibe, por depresión de la corteza motor, perdón, de la área prefrontal. Y de esta manera, entonces, uno empieza a hablar más, se siente más a sus anchas, pero en realidad, lo que ha pasado es que se ha desinhibido. Entonces, el alcohol va a ir deteniendo progresivamente. Entonces, no es bueno utilizar alcohol. También, obviamente, peor drogas o tener conductas de riesgo, como conducir cuando uno toma unas copas. También, cuando uno puede dormir adecuadamente y no puede dejar pensar en lo ocurrido durante varias noches, está, creo que he hablado con esa persona mucho rato. Esta persona, creo que ya tiene un familiar que ha tenido el COVID y todo eso. Personas que se han enterado que el médico que las fue a ver, las examinó, al día siguiente han visto que el médico o a los dos días que estaba hospitalizándose, entonces, o cosas así en la cabeza están, ¿qué ha pasado? ¿qué puede pasar? Y no pueden dormir. Entonces, también ahí se puede intervenir. Cuando el enojo y la irritabilidad y estos cambios de comportamiento no se pueden manejar y cuando se ha perdido y cuando se ha perdido la capacidad de disfrutar y sobre todo cuando empieza a surgir la desesperanza por situaciones de eventos difíciles y problemáticos que se están viviendo, ¿sí? Entonces, cuando surge la angustia patológica de manera general popular, la gente dice que hay una pena intensa, un dolor emocional, una sensación de peligro, no puedo dormir, en fin, esto es la, lo que llamamos en cuanto es un trastorno de ansiedad generalizado. Todos estos síntomas que se están planteando y se están presentando son unas respuestas que se salen del contexto normal en que se puede vivir, sobre todo cuando empieza a ser permanente. Algún día podríamos sentirlo mal cuando ha pasado algo agudo y luego tenemos que volver a nuestro sentimiento. Pero si esto se queda, es como estar en una situación permanente de ansiedad, de temor, de miedo, tener temor, en fin de vista, las manos nos transpiran, sentimos que el corazón está latiendo apresuradamente. Entonces, estas son situaciones que hablan de que ya estamos desarrollando lo que llamamos un trastorno de ansiedad generalizada, que también puede ser un trastorno adaptativo de acuerdo a lo que está viviendo y que está dando síntomas, que deben ser síntomas ansiosos o también síntomas depresivos. Todos estos síntomas que van surgiendo causan un malestar significativo e interfieren con la situación de la vida. Esto es lo que también es otro parámetro para darnos cuenta que la persona está siendo afectada y que debe tenerse una actitud y una intervención adecuada. Obviamente, esto podría aumentar en algunas experiencias tenemos de síntomas extremos como el ataque de pánico, que la persona está trabajando, está en la computadora, está estudiando, está en su situación laboral y de repente, de un momento a otro, tiene una crisis de un pánico mismo, empieza a sentir que le falta aire, que le dignea, el corazón le golpea el pecho, vacío en el estómago, empieza a tener la idea de que se puede morir, que le va a pasar o que va a tener un infarto, entra en pánico y a pesar de que el hospital está con casos y al paciente va a emergencia, va a emergencia, va a la clínica porque siente que se está muriendo. Obviamente, es una emergencia, es una emergencia, al paciente lo ve y le toma su recitariograma y tiene una taquicardia, pero la presión arterial no está elevada y no hay ninguna alteración en el ritmo más que la taquicardia. Al paciente le aplican los espinas, los ampulizantes, todo, y se le dicen cálmense, son solo sus nervios y el paciente dice me estoy muriendo, doctor, me va a decir que son solo mis nervios. De esta manera, entonces, lo que pasa, este cuadro puede volver a ser repetido y de esta manera tenemos que interrumpir rápidamente. No es un raro que nos llamen de emergencia y nos digan, doctor, aquí hay un paciente con un ataque de pánico. Ya le hemos hecho su prevalación de eso y no hay ninguna alteración digna de mención en ese contexto. Hay que intervenir con ese tipo de personas porque tiene un ataque de pánico, un índice dos pruebas a la semana es desesperante. Tenemos que estar inmediatamente. Algunos de los pacientes desarrollan la agorafobia y es el miedo a salir, el miedo a salir, el miedo a encerrarse porque tiene miedo de estar afuera y que no podemos recibir una ayuda adecuada en ese sentido. Otro de los problemas que tenemos nosotros es la depresión. La depresión como una enfermedad diferente de la tristeza. Ustedes como estudiantes de medicina saben la tristeza como experiencia de vida todos nosotros podemos tener una experiencia de tristeza frente a las situaciones que no vayan yendo bien pero la depresión ya es una enfermedad. Ya es una patología. No es lo mismo que la tristeza que el miedo a la ansiedad. Esta sí es una enfermedad que debe ser conocida y que afecta a un gran número de población. la depresión. como enfermedad implica una pérdida de la energía vital, una pérdida de las funciones psíquicas, de las funciones corporales y esos riesgos que empiezan a subir frente a estas pérdidas que uno está viviendo en estas áreas. Estos riesgos que están muy bien desasolados y analizados son el surgimiento de una visión negativa de uno mismo. No sigo para nada, soy un minuto. Una visión negativa del mundo, nada, nadie me entiende, nadie siente lo que estoy sintiendo, nadie me comprende. Y una visión negativa del futuro, esto no tiene solución, esto no se va a resolver. Y estos tres tipos de pensamiento van siendo la parte cognitiva de la depresión. Pero la depresión también se manifiesta por ánimo bajo y decaído casi todos los días y prácticamente todo el día. Hay un sentimiento de miedo, de aislamiento, de inseguridad de las personas que son seguras, toman decisiones y empiezan a dudar de lo que van a hacer. Hay una tendencia a la indolencia en las medidas de protección y empiezan a descuidarse en su cuidado que se plantean. Alteraciones del sueño, eso es típico en la depresión. Empiezan a dejar de dormir o pueden tener despertares en la madrugada o lo que es peor, despertar una o dos horas antes en lo que supinariamente la persona debe despertar. Un sueño terminado. Esto es algo que lleva a un nivel muy grande de sufrimiento porque están mirando el pecho desde las 5 de la mañana a las 4 de la mañana y están sin poder considerar el sueño después de haber despertado eso. Y empiezan a surgir algo que también hay alteraciones del apetito. Normalmente se pierde el apetito y pueden llegar a beber hasta 4 kilos o más en un mes. Muchas veces cuando se desconoce claramente este problema se puede pensar que el paciente puede tener cáncer. No hay energía, no puede hacer nada y perder peso importante. Hay que hacer es parte de la expresión de la depresión la pérdida del apetito y la pérdida de peso. Muy raro es que aumenten el apetito aumenten de peso eso es más raro una forma típica de la depresión pero normalmente pérdida del apetito pérdida de peso y una pérdida también de la energía vital. Los pacientes deprimidos me dicen doctor una cajetilla para mí es una montaña cuando estoy deprimido hasta levantarme de cama ir a la ducha hacerme me da necesito hacer un esfuerzo especial porque no tengo energía ni fuerza. A esto lastimosamente se va agregando la desesperanza perder esta fe esta situación de querer seguir y es amedón y a nadie a la llama de la poesía. El joven que le gustaba salir al compartir con alguien no quiere salir que le gustaba agarrar escuchar música no le interesa un abuelito que espera que llegue el nieto de visita no quiere ya que llegue la sensibilidad de la habitación y se siente muy culpable por todo esto esa es la anedona la pérdida de gusto por las cosas y si las cosas siguen avanzando entonces empieza la persona a desarrollar lo que es más difícil y complicado son las ideas y las conductas físicas ¿sí? La sensación de impotencia dar todo para resolver y no poder hacer en ese momento la persona está entrando en un cuadro muy delicado de depresión que es una depresión grave en ese sentido y empieza a cubrir estas ideas sobre la posibilidad de utilizar una puerta falsa para acabar con el sufrimiento entonces es tan grande el sufrimiento que la posibilidad de terminar con este sufrimiento y con la vida sea una situación que se plantea del 100% de los pacientes que se deprimen el 75% tiene ideación suicida y el 15% lo va a hacer entonces esta es una situación muy preocupante ¿sí? Ahora bien es muy importante que cuando se evalúa un paciente con un trastorno depresivo hay que hacer paralelamente una evaluación médica hay que descartar cosas que puedan estar presentes y de esta manera al conocer por vez primera a un paciente con un cuadro depresivo hay que investigar si no tuviera algún tipo de problema y eso es trabajar entonces en equipo con mis colegas que hay que evaluar si no tiene problemas con la grande la tiroides la paratiroides ya saben el hipertiroidismo puede tener mucha anguia, temblor espeños diaseicos tachicaria todo eso pero cromositoma esa desatente esa liberación de catecolaminas noradrenalina que lo que hacen es producir un aumento de la frecuencia cardíaca y también de la presión arterial normalmente en un ataque de panico no hay es hipertensivo problemas cardíacos también hay que descartar el paciente está quejado de que tiene palpitaciones que siente como que a veces el pecho se ha reducido el corazón se detiene y todo eso tiene cierta evaluación si hay problemas de hipo o hiperglicemia que pueden dar síntomas a la neña esta sensación de falta de energía falta de fuerza de caimiento hay que evaluar y hay que ver cómo está esto de la neña y también alteraciones las trolíticas cuando están utilizando ciertos medicamentos que pueden deprotar sodio por ejemplo también puede haber cierto tipo de situaciones que parecería un cuadro depresivo que hay que manejar y acerca así a finalizar decirles de que el tratamiento especializado está dado por un psicólogo junto y por nosotros los psiquiatras a través de la terapia y de la psicofarma tenemos los antidepresivos para utilizar tenemos varios antidepresivos son los precíclicos los antidepresivos de serotonina los duales y cada medicamento está diseñando para una persona en especial cada persona tiene su esquema habrá antidepresivos para una persona que está demasiado agotada que considera que trabaje entonces habrá que darle antidepresivos a los pisantes habrá otra persona que tiene problemas para dormir que está sin apetito está perdiendo peso ahora otro antidepresivo para que pueda descansar mejor y pueda aumentar su apetito que sería contraproducente en otra persona que tuviera aumento de peso hay antidepresivos para inundir el apetito ayudarse a bajar de peso en fin entonces cada medicamento es diferente y cada persona es única para que podamos un tratamiento acorde a lo que se requiere también tenemos las benzodiazepinas en caso de que estén indicadas de vida media larga vida media media utilizar eso ver la frecuencia en que va a ser necesario tomar ver la posibilidad de que pueda tomar un tiempo más o menos breve diremos así y tenemos antecedentes y el consumo de sustancias para cuidar la posibilidad de acostumbramiento de algunas personas también entonces hay que ver y hay que diseñar ¿sí? a través de la pospandemia ¿qué cosas están esperando que puedan ocurrir? lo que puede ocurrir es el trastorno por ser postraumático en aquellas personas que han tenido una experiencia muy grande muy problemática frente a la enfermedad o frente al COVID es una respuesta a tardar una situación excepcional amenazante y catastrófica en que se ha visto en riesgo la propia vida y la persona entonces ha tenido una experiencia pero muy muy desagradable frente a la posibilidad de morir los síntomas son episodios reiterados de volver a vivir el trauma estallidos dramáticos de miedo pánico de infabilidad una sensación de montamiento emocional emocional de realización sentir que lo que está viviendo es una especie de sueño se siente dejado a sí mismo tiene esfuerzos para evitar pensamientos lugares situaciones que han desencadenado este tipo de gran temor disfrutar para dormir concentrar hipervigilancia en fin y esto ocurre después de un mes o más de lo que se ha vivido una experiencia realmente catastrófica y para finalizar recordar que todos los seres humanos vivimos unas etapas frente a los eventos catastróficos que son la negación que decimos eso no me puede estar pasando a mí eso no es cierto la ira por qué me ha ocurrido a mí y uno se enoja con los médicos por las enfermeras se queja como si no tuviéramos la culpa de esa etapa de ira del paciente que tenemos que reconocer que es algo inherente a su problema y tenemos que tener comprensión nada de enojar nada de volver a ir sino aceptar la ira pero dar la expectación y una contención adecuada la negociación cuando el paciente acepta todos los tratamientos para salir del problema la depresión cuando lastimosamente las cosas no están yendo bien y el paciente empieza a entrar en este proceso es decir de la depresión con entidad clínica y finalmente la aceptación la aceptación que es decir me toca vivir esto me toca enfrentar vivir de la mejor manera posible esto que algún paciente me dijo ¿por qué a mí me ha ocurrido esto? ¿por qué a mí? y después de pensar un rato me dice ¿y por qué no a mí? por el sal de la vida estamos aquí por el sal de la vida estamos compartiendo y estamos presentes nosotros afortunadamente y gracias a la vida a Dios que estamos reunidos en ese sentido sin embargo la vida es asada la vida es una aventura y en este contexto estamos todos sin vida entonces estimados alumnos y participantes de esta conferencia decirles que gracias a Dios que hizo el dolor porque también hizo el tiempo y el tiempo como el enemigo más querido va a extrañar todas nuestras heridas esto va a pasar nos cuidaremos tendremos los mejores elementos para lidiar con esta pandemia y de esta manera habrá mejores días para poder compartir muchas gracias muchas gracias y estoy a vuestras órdenes para